eh hey, pero que pasa chavales es todo bien todo correcto y yo que me alegro te has quedado con la copla eh ya vuelvo a tener aqui mi colorcito de pelo eh vamos el blanco ese lo va a llevar ehehe tu prima la coja y ademas mira eh me he pillado una silla gamer esto ya es un nivel Maribel ¡que te cagas hombre! yo ya puedo subir minecraft call of duty ahí con las chicas gamer esto ya a triunfar chaval Bueno, a ver, en realidad me la he cambiado porque la otra del IKEA estaba topetada, cada vez que me sentaba me decía, oye, mátame ya, por favor, acaba con este sufrimiento. El vídeo que vamos a comentar hoy me lo quiero tomar en plan humor, en plan risas, nada aquí serio, dando la chapa. Así que vamos a contar un par de chistes para entrar aquí en situación, baby. ¡Oh, Dios mío! Un camión ha partido a tu suegra en dos. Y el otro dice, ¡qué horror! ¿Y ahora qué hago yo con dos suegras? ¿Cómo se dice en chino niño en pelotas? Chinchú calzón. Por favor, ¡por favor! ¡Por favor el nivel! ¿Cuál es el lago más sucio? El titicaca. ¿Cómo se dice autobús en alemán? Suban, estrujen, bajen. Suficiente, suficiente. No, no, suficientes. Putos chistes de mierda, es que yo no sé cómo os gusta esto, de verdad, no lo entiendo. I don't understand. Pero bueno, vamos con el vídeo de hoy. Resulta que ayer estaba por YouTube dando una vuelta y me dio por mirar qué vídeos había en la sección de vídeos del momento. Vídeos del momento es la sección esta que pone YouTube de los vídeos más populares de la semana en YouTube. Cuando de repente veo un vídeo que se titula cazando vendedor de droga termina muy mal y en la miniatura pone me apuñalaron y alguien clavándole una navaja al supuesto creador del vídeo, ¿no? Yo cuando vi esto me quedé, pero no me jodas, hombre, ¿pero esto qué es? No me jodas que han apuñalado a un YouTuber por grabar una cámara oculta por la calle. Así que dije, bueno, pues voy a ver el vídeo a ver qué tal, porque es que hay que admitir que el vídeo llama la atención, ¿no? Y cuando vi el vídeo, Santa Madre de Cristo de todos los pecadores, sálvame, llévame a tu reino. El vídeo es falso, no. Lo siguiente, un montaje patético hecho exclusivamente para ganar visiticas to guapas. Un insulto a la inteligencia para cualquier espectador de YouTube que tenga un mínimo, un mínimo de cerebro y madurez. Este chico tiene casi 2 millones de suscriptores, ojo, ¿eh? Que no se dice rápido. Y según ha estado investigando un poquito y tal, la mayoría de sus suscriptores son niñas pequeñas. Niñas que siguen a este chaval porque, bueno, porque lo ven así guapete y dicen, coño, pues voy a seguirlo. Niñas que deben tener entre 9 y 14 años y no piensan y se creen todo lo que dice este señor. Y sé que al hacer este vídeo me van a venir muchas niñas pequeñas a decirme, hijoputa, tienes envidia, bla, 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 bla. La historia de siempre. Si eres una niña y has ido a parar a este vídeo, antes de decir cualquier gilipollez y quedar en ridículo, te pido que primero te veas el vídeo entero. Y después de verlo, si aún tienes ganas de decir alguna gilipollez, adelante, hazlo. Pero primero, mírate el vídeo. Y vamos a hacer un vídeo de peligro. Un vídeo bastante complicado, ¿verdad? Esta persona que encontramos para habitualmente en la puerta de los colegios. Bastante hijo de puta. Le vende droga a menores de edad. O sea, está matando a menores de edad. Vendiendo droga. Lo que van a hacer en el vídeo es ir a por una persona que supuestamente vende droga en las puertas de los colegios. Y ellos lo que quieren hacer es pillarlo vendiendo droga para llamar a la policía y que este señor sea, pues, arrestado. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andas? Bueno, empezamos con el vídeo. Se supone que ese señor de ahí es un camello, es el que vende droga a niños. En esta imagen que veis aquí, se ve claramente como están grabando con una cámara que está encima del coche. Un camello, un traficante, por norma general, es una persona desconfiada. Es una persona que va con miedo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es muy ilegal. Con lo cual, un camello siempre está muy atento a quien pasa por la calle, a quien me está mirando. ¿Me estás diciendo que el camello ese que hay ahí no está viendo que encima del puto coche azul hay una puta cámara que le está dando en toda la cara? ¿En serio? Otra cosa a destacar es que dice que este supuesto camello, que seguramente es un amigo suyo, dice que vende drogas en las puertas de los colegios. Si esto fuera cierto, lo más lógico sería que fuera a vender droga en la puerta de los institutos, ¿no? De chavales de a partir de, yo qué sé, 14, 15, 16, etc. Que aún así es raro que un chaval de esa edad tome esas drogas. Pero bueno, oye, el mundo está repodrido. Pero si ampliamos la imagen, podemos ver que esto no es un instituto. Esto es un puto colegio de niños que tienen las ventanas decoradas con florecillas de colores, por favor. ¿Me estás diciendo que un niño de primaria de 9, 10 años te va a comprar a ti cocaína? Venga, hombre, no me toques los cojones. Has sido tan cutre al hacer la broma, que en lugar de irte a un instituto y hacerlo un poco creíble, te has ido ahí a una guardería, por favor. ¿Tú crees que un niño de 9 años tiene dinero para comprar droga? Eh, por favor. ¿Qué clase de colegio es ese, por favor? Ahí los niños jugando. ¡Viva Pokémon! ¡Ale, ale, un Charizard! Si volvemos a poner la imagen, también vemos que dentro del colegio hay un reloj y más o menos marca las 12 menos algo del mediodía. Mi pregunta es, ¿qué coño hace el camello a las 12 menos algo del mediodía cuando ahí los niños están en plena clase? Es decir, si quiere vender droga a niños, lo más sensato no es que vaya cuando salen de clase o es que el camello le gusta estar ahí pegado al árbol durante horas. Que venga, aparte mía. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuánto lo estás vendiendo? ¿Qué precio tenés? Porque yo, viste que no sé consumir mucho. ¿Esto es un colegio, no? Sí, sí, sí. El a... lo va a ser un robo a 100 pesos. Aquí se supone que está hablando con el camello, ¿no? Preguntándole qué mercancía tiene, cuáles son los precios, etc. Un detalle más es que eso que veis que tiene el camello en el bolsillo de detrás del pantalón es un cuchillo con el que más tarde va a apuñalar al protagonista de este vídeo. Mi pregunta es, ¿qué clase de persona, de camello, de traficante, de asesino o de lo que sea va con un cuchillo tan a la vista de todo el mundo? Es que hay que ser gilipollas para llevar un cuchillo ahí para que te lo vea la policía o cualquier persona y llame a las autoridades. Si tú llevas un cuchillo, una navaja o lo que sea, pues lo llevas escondido para que no te lo vea nadie. No lo llevas ahí en el bolsillo de atrás en plan, mira, tengo un cuchillo. Dos cigarros, ¿qué son dos cigarros? ¿Qué lo fumo como un cigarros? Sí, sí, sí. El cigarros hace re mal, boludo. Bueno, lo hago, pero es lo que tengo para vender. Otro detalle más es que el protagonista de este vídeo lleva el móvil en la mano todo el rato para grabar el audio del vídeo. El camello es tan gilipollas para no darse cuenta de que el chaval le está grabando con el móvil. De verdad, pero es que ¿cómo me intentas colar esto, tío? Bueno, vamos a dejarnos de detalles y vamos al momento del apuñalamiento. Lo tenemos, lo tenemos. Lamentable. Es que es lamentable. Si lo ponemos a cámara lenta, podemos observar claramente cómo le da una apuñalada en la espalda. Si no se ha quedado claro, no pasa nada. También podemos poner esta imagen del momento del apuñalamiento, donde claramente se ve que la apuñalada se la lleva en la espalda. Que el pecho, lo que viene a ser todo esto, lo blanco, está intacto. Y tú dirás, ¿pero qué más da que le hayan apuñalado en la espalda, en el pecho o en una pierna? Tranquilo, tranquilo. Es muy importante que hayas visto esto, porque luego ocurre esto. Boludo, estás todo manchado, la concha de la luna. ¿Estás bien, boludo? Ay, quiero que me pego con algo, boludo. Pará, pará, dame. Voy a llamar a la policía, boludo. No, te llamo. Dije, boludo, que no hagas esto. ¿Qué te pego? ¿Con qué te pego, boludo? Por arte de magia, la herida ha pasado de estar aquí, en la espalda, a estar aquí, en todo el estómago. Esto que vais a ver ahora es cuando él vuelve del hospital, después de que ya le hayan curado y todo. Yo veo aquí un vídeo de Dross clarísimo, ¿eh? El hombre que lo apuñalaron por la espalda, pero la herida le salió en el estómago. Prepárense muy bien, porque estas son las siete puñaladas más falsas del planeta. Mirad, por favor, esa sangre, por favor, la sangre que tiene en la camiseta. Este chico es tan guay, es tan cool, que la sangre le sale de color rosa. Fashion. Y mirad ese vendaje, por favor. Ese vendaje, ¿de verdad te lo han hecho en un hospital? Pues menuda puta mierda de hospital. Está todo mal puesto ahí, la venda, eso. Eso no lo ha hecho un médico, ni de coña. Eso lo habéis hecho vosotros, porque está mal vendado, no. Lo siguiente. Es que podría tirarme 20 minutos de vídeo poniendo evidencias. Como cuando va al hospital, pero nada más llegar al hospital, ¡pum! ¡Deja de grabar! ¡Vale, boludo! ¿Sigo filmando? Es decir, te atreves a grabar a un camello, te atreves a acercarte a él, te atreves a enfrentarte a él y llevarte una puñalada, pero luego en el hospital no te atreves a grabar. ¿Sabes por qué no grabaste el hospital? Porque ni siquiera llegaste a entrar. ¿Por qué es todo falso? Porque no hay puñalada. Lleva dos días que estás siendo acusado por todo el mundo de que esto es una farsa. Una manera de demostrar que esto es cierto hubiera sido simplemente enseñar la herida, la cicatriz, y con eso hubieras callado a todo el mundo. Pero no lo ha hecho, ¿sabéis por qué? Porque no hay herida, no hay cicatriz, no existió nunca una puñalada. Lo más grave de esto es que es el típico youtuber que se pasa el día comiéndole el culo a sus fans. Sois los mejores, sin vosotros no sería nada, hay mis niñas, os quiero mucho. Pero luego bien que es capaz de simular que lo han apuñalado y preocupar a todo ese ejército de fans que tiene. ¿Eso realmente es querer a tus fans? ¿Tú no te das cuenta que a lo mejor hay muchas niñas que realmente se han preocupado y lo han pasado mal por esta farsa que tú has montado? A mí me suda la polla porque te conozco desde ayer y me da exactamente igual. Pero tanto que dices querer a tus fans, ¿cómo les haces esto? Y ojo, que yo entiendo que YouTube a veces es un poco espectáculo, es un show. Creo que todos los youtubers exageramos un poco las cosas y hacemos cosas que luego en la vida real no hacemos. Pero creo que esto es pasarse, tío, es reírse de toda la gente que te sigue, tío. Jugar ya con tu salud. Ahora, amigo mío, tienes cuatro opciones. La primera y la más coherente es que reconozcas que esto es falso, que te has equivocado, que solo querías entretener a la gente y que, mira, se te ha ido de las manos. La segunda es hacerme una video respuesta a mí atacándome e inventándote cualquier mierda para sacarte más visitillas aún. La tercera es hacerte una herida de verdad para así poderla enseñar a la gente y que se crean que esa puñalada fue de verdad. Creo que si eres capaz de grabar este video de mierda, creo que también eres capaz de hacerte una herida de verdad. Que yo espero de corazón que no se te ocurra hacer esa gilipollez. Y la cuarta es decir que todo era un experimento para ver cómo reaccionaba la gente, para ver si tus fans te querían de verdad, etc. Ah, por cierto, una última cosa. Cuando hago un video hablando de alguien que es de otro país, Ecuador, Chile, Argentina, siempre hay mucha gente que escribe Madre mía, has dejado en vergüenza a Argentina o a Chile. No todos somos así. Tranquilos, este chaval es uruguayo. Es obvio que no todos los uruguayos ni todas las uruguayas hacen estas cosas. Uruguay seguramente sea una tierra magnífica y no tiene culpa de que este chaval haya hecho esa gilipollez. En fin, si después de este video sigues creyéndote que esta broma es real, pues oye, pues no sé. Mejor para ti, no sé qué decirte. ¡Hala! Nos vemos en el próximo video. Que me he dado un golpe aquí. ¡Ah! Y no sé por qué me duele aquí. No sé por qué. No sé por qué será. ¡Suscríbete al canal!